Hola peques, ¿cómo están? Soy Nico, el profe y en este vídeo les voy a mostrar cómo dibujar copiando de una imagen en la compu o de alguna revista si prefieren, en este caso yo voy a hacer una referencia a la compu y lo que vamos a hacer es pasarlo de lo que es el papel a la compu para seguir ilustrándolo de forma digital y después pueden darle vida si quieren o compartirlo como ustedes prefieren, así que para este caso les recomiendo una hoja, la mejor de las tecnologías es esta, una hoja, lápiz y goma o directamente si prefieren las fibras, yo en este caso voy a hacer el típico, el tradicional, voy a dejar por acá las fibras y voy a poner una imagen para copiar, ustedes pueden elegir realmente la que quieren, yo voy a elegir una imagen que seguramente reconozcan y que está de moda y además es fácil de copiar si quieren pueden usar esta misma imagen, como les digo, u otra, no hay ningún problema, vamos a ver, es esta que está acá, ustedes conocen es un Among Us, un jueguito del celu, también de compu y lo que voy a hacer es simplemente intentar copiarlo mirando desde la compu, tengo adelante mío el dibujo y voy a tratar de no hacerlo perfecto sino hacerlo de una forma que yo creo que esté bien, ahí trato de darle lo que sería el cuerpo principal, para mí es como una cosa medio así, ahí está, acá tendría como la parte de las piernitas digamos, esto es más abajo, lo hago primero con lápiz porque me sirve como una guía, ahí la mochilita supuestamente es hasta acá más o menos, yo considero que está bien y después tiene como el visor, estaría como por acá, sobre sale ahí, y ahí está, listo, para mí estaría más que bien y después lo que podría hacer veo que tiene como algunas sombras, las voy a marcar, como para tenerlas ahí de referencia, las marco acá, las marco más o menos, más o menos ahí, aunque tal vez, necesite un poco más, y hasta arriba ahora, bien, y acá tiene como una cosa medio extraña que es el reflejo así y un reflejo blanco como acá, medio extraño ahí, por ahí, no sé, creo que estaría bien, listo, ya está hecho nuestro dibujo, lo que podríamos hacer ahora es, si quieren, lo podemos, o lo podrían hacer también con colores, yo simplemente prefiero hacerlo con lápiz y goma porque directamente vamos a dibujarlo en la compu, así que dibujen su dibujo o lo que quieran después digitalizar, lo que vamos a hacer es digitalizar esto, vamos a pasarlo a la compu de diferentes formas, así que espero que hagan su dibujo, lo tengan así, bocetado de mano, no importa que esté perfecto, les repito, este es el mío para que se den cuenta, lo hice con lápiz solamente, marqué las líneas y lo importante es marcar las zonas que después en la compu vamos a redibujar, así que no se compliquen mucho, lo importante es que estén las líneas que nos indiquen las zonas que vamos a estar repintando, lo que podría hacer sería marcar lo que sería el grosor del muñequito, el borde, como para, a ver ahí, ya lo sigo, tal vez esto sí sería útil, acá tiene como también un grosor, va a quedar medio feíto acá, pero después no se preocupen que hacemos la magia, listo, yo calculo que ahí más o menos queda bien, quedan muchos bordes, muchas cosas, así que si están listos vamos ahora a digitalizar esta imagen, Y ya lo siguen,latán, la mañana a digitalizarla.